Hermano Puertas, ¿por qué una vigilia es igual a tres días de ayuno? Porque una noche de vigilia tiene cuatro estaciones, desde las seis hasta las nueve, desde las nueve hasta las doce, desde las doce hasta las tres de la madrugada y desde las tres de la madrugada hasta las seis de la mañana. Como la primera sección, desde las seis hasta las nueve, los únicos que se acuestan son las gallinas. Por eso una noche de vigilia equivale a tres días de ayuno.